el Córdoba sigue imparable lejos del Arcángel no pierde desde octubre cuando lo hizo en el Mirador en el nuevo Mirador ante la Algecira 2-3 le ha ganado Alan Tequera con mucha pegada del Pichichi Casas y ese segundo gol que ha sido clave de Villarra a los 3 minutos del empate de Luis Mi Redondo Rafa, buenas noches, victoria de las que te dan un salto más de calidad y mira que hallamos en esta segunda vuelta que tampoco ha perdido el Córdoba en la segunda vuelta Sí, David, bueno la verdad que el triunfo yo creo que es de incalculable valor era una jornada en la que ganando pues podía tomar más distancia con respecto a la cierta plaza podía acercarte a la segunda se sabía que se iba a sufrir y bueno, el Córdoba sufrió mucho, yo creo que los partidos yo creo que más sufrimiento ha tenido y que más importante ha sido la parada de Carlos Marín pero bueno, ha conseguido sacarlo adelante y bueno, puede ganar derecho a seguir soñando porque yo creo que también hay que canalizar los partidos yo creo que hoy al Córdoba se le ha notado las bajas en defensa y es que claro, tiene bajas muy importantes entonces creo que al final esas cosas al final no es más que se note pero a pesar de eso el equipo se está sobreponiendo es verdad que hay cosas que mejorar seguro que iban a ir a tomar la no buena nota pero bueno con los tres puntos de luego que son vamos, un pelotazo es que vamos por partes Carlos García hacía creo que dos meses que no jugaba en el Córdoba en la segunda vuelta no lo había hecho es la primera vez es la primera vez que juega con Mati o sea y pareja de chavales pareja de chavales los dos sus 23 y has dicho muy bien la apreciación porque claro yo he empezado por lo que todo el mundo mira rápido el doblete de Casas que es que defensa en el Pichichi el gol importantísimo de tierra pero madre mía que arsenal de paradas de Carlos Marín empezando por la de la primera parte que ha sido la única acercamiento de la antequera pero ha sido bastante buena la de Chus Alba y luego lo que ha parado lo que ha parado hasta incluso en el segundo gol de la antequera de Fomellén vuelan a sacar un balón de la escuadra y luego el balón increíble que ha sacado Mati Barbosa a tres metros de portería robándole el balón a un delante de la antequera no sé cuál es ahora mismo pero que era el 3-3 que era el 3-3 o por lo menos se quedaba a Bocajarro con Carlos Marín y pese a que ha tenido dificultades la labor del chaval buenísima y en general la pegada del equipo que la verdad que yo siempre lo he dicho que no es por apuntarme ningún tanto en este caso no es que el Coro no tiene gol no tiene gol pues madre mía es que al final le da la razón que sí que lo tiene que lo tiene que hay veces que se atasca como todos los delanteros como todos los equipos por eso yo decía no es tan malo que lleve dos meses o tres sin marcar casa fijar lo que está pasando ahora y eso que tenemos una baja importantísima en el equipo que es la de Alberto Toril que por un problema familiar estáis todos muchos preguntando pero qué pasa pero qué pasa evidentemente tiene que haber una situación muy delicada de un familiar no cercano a él ¿no? porque también hay que aclarar que no es que no vaya a los partidos es que no está en Córdoba no entrena que me la han preguntado varias personas ya hoy pero bueno hablando de al margen de ese detalle es que el Córdoba lo que tú dices lo que hemos venido hablando en los últimos meses que es que es superante a las bajas incluso tiene ausencia y no pasa nada sigue ganando sí sí, sí a ver yo creo que hoy la verdad que el Córdoba los dos goles creo que yo ahí yo he puesto con descendencia del Córdoba lo que tú dices la parada que hace Carlos Marín y no sirve para nada porque el Córdoba da opción a que le lleguen a que se hace primero y a que después me lleguen esté desmarcado y marque o sea son cosas que el Córdoba tiene que mejorar si quiere conseguir sus objetivos pero claro también hay que valorar la situación en la que está como está cumpliendo al final no se ha recuperado Martínez no se ha recuperado Adilson no ha estado como comenta Alberto Toril y a pesar de todas las bajas el Córdoba ha sido capaz de ganar es que hay otros equipos que no ganan en campos donde el Córdoba está ganando no ganan a esos equipos creo que hay que valorar mucho eso hay que hacer críticos y y buscar siempre la excelencia pero yo creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho el Coro creo que es que la Antequera no tiene miedo es un equipo valiente que va al frente y que a ver que incluso ellos pensarán seguramente que han merecido el 3-3 porque es que después de el 2-3 han tenido esas ocasiones para mí es verdad que la historia es justa porque el Coro incluso ha tenido opción en ese momento del 1-3 ha tenido balones en los córners que no han sido final de empate pero que eran claros y después un tiro de Cúlera Sala que creo que en la final era el palo bastante claro pero ha sido el 1-4 básicamente no estaba pasando nada y en verdad que el Coro tiene que mejorar intentar cerrar los partidos para no dar la opción de que te marque un gol y se venga arriba pero bueno les digo desde luego desde la victoria muchísimo mejor el análisis porque el Coro tiene que asegurar ya el playoff porque después el año pasado como para decir nada de esto pero es que son 13 puntos ya al sexto que sigue siendo la Antequera a eso iba y es la verdad es la verdad la ha ganado allí y aquí entonces es que el Coro se le está visitando que tiene que buscar ya otros objetivos porque el primero mínimo lo tiene en la mano no te embales no te embales que hoy lo tiene en la mano la semana de la furia que ya me la conozco en Córdoba vamos a ver 13 malas verás con la Antequera eso es lo mejor es decir le ganas al que estaba buscando el playoff que sigue siendo el mismo porque le has pese a que le has derrotado porque el Ceuta que se nota que tiene más capacidad y más intención le gana al Intercity el Real Murcia le gana al Recre por lo cual no solo son 13 que se aumenta esa ventaja con el sexto que también se aumenta con el Recre que antes eran de 5 creo y ahora son de 8 que ya es más importante y sigues y a la veraz y a la veraz es que la gana a todos los a veraz es que el Coro va a ganar a todos los a veraz de lo que va de segunda vuelta y encima sigues con el Pulso con el Málaga que yo sigo insistiendo que la plaza es la tercera y por primera vez ojo que lo dije el jueves dije cuando el Córdoba esté a 3 puntos del primero hablaremos bueno pues ya está muy cerca de esos 3 puntos del segundo que es el Ibiza que es lo que comentaba se puede caer uno pero fíjate lo que ha sufrido el Castellón para ganarle al San Fernando que es nuevo equipo de puestos de defenso pero ha ganado y ha ganado y te sigue sacando muchos puntos muchísimos que al final lo que hay que mirar en la primera plaza que la segunda también puede ser buena sí porque ahora no solo luchas por tener esa ventaja en el playoff con el Málaga ahora hipotéticamente ojo que hay que ir a Ibiza podría tener también un juego la segunda y ahora podemos empezar hablando de la segunda de la primera yo me sigo negando tú haz lo que quieras y vosotros también no a ver yo voy a entender a final que es lo que está pasando no es por poner ninguna medalla pero que hablábamos que vamos a hablar otra vez tú y yo el problema para el Córdoba no es que se caiga uno es que tiene que caerse dos parece que Ibiza está empezando a tener son cuatro jornadas sin ganar yo que os he escuchado rumor de posibles cambios de entrenador que podría ser incluso una locura pero claro el Castellón sigue sacando su partido parece que ya ha pasado también su mini crisis y sigue sufriendo como también ha sufriido el Córdoba o ha sacado por último entonces yo creo que la Castellón va a ser muy difícil es verdad que en dos semanas va allí que puede ser ya para que te despida definitivamente o acercarte pero bueno antes hay que ganar el Atlético de Baleares que no se le ganó en la ida y que va a venir seguramente con el mismo plan de partido porque lo hizo en la ida y al Córdoba no le pudo ganar entonces bueno yo creo que lo bueno es que el Córdoba va superándose está insaciable diríamos tú comentabas el tema de los de esas de esas nueve creo salidas sin perder pero bueno encima una derrota en solo 19 partidos lo que sería una vuelta que ahora mismo no podemos hacerlo así porque ya sabes que casi metro calendario en realidad es que solo ha perdido un partido entonces es tremendo lo que está haciendo este Córdoba y bueno a ver si lo puede seguir prolongando y tirando el chicle por lo máximo posible que no le quiero quitar la visión a nadie a ninguno de vosotros que cada vez sois malos que nos seguís en YouTube y os lo agradecemos pero que son nueve puntos nueve puntos con el Castellón eso son tres partidos y hay que ser realista y consecuencia nosotros somos periodistas y tenemos que analizarlo y las derrotas llegarán al Córdoba y los empates a lo mejor llega una serie de tres empates oye que no está mal como el de Ceuta que yo dije oye que lo firmo pero claro al empatar ya no va a restar tanto como está restando ahora y ahora has dicho una cosa muy importante que hay el Atlético Baleares que es el partido que hay que ganar para todos aquellos que soñáis con la primera plaza ¿para qué? para como mínimo llegar como ahora Castalia que es la siguiente salida la esperada el partidazo y hay que ganar un Atlético Baleares que esto hay que decirlo está perdiendo fue intentó salir ha perdido con el Mérida que sí ha demostrado que va a salir acaba de salir ha metido a San Fernando y el Atlético Baleares se queda antepenúltimo con 21 a 7 puntos del Mérida está tocadísimo muy tocado ojo eso no significa que aquí vendrá a morir este domingo a las 12 de la mañana que por cierto ya os adelantamos que vamos a regalaros 8 entraditas para anfiteatro así que estar atentos tanto a los suscriptores como a los posibles que podáis estar solo voy a decir una cosa hoy hoy que es un día muy grande para el cordobesino porque se ha dado un gran paso de cara a ese playoff sigo con las mías el gran Daniel Ortega Daniel Onega para que hagáis una idea se acaba de ser suscriptor de Cordoba Airport algo estaremos haciendo bien digo yo pues sí sí David efectivamente yo creo que hay una liciante esas entradas que tenemos a disposición de esas personas que quieran sumar digamos también a este marco nuestro de Córdoba Deporte y bueno que ha mejor un partido que aparte bueno es por la mañana que después te permite hacer tu plan el resto del domingo y bueno pues yo creo que no hay mejor momento que para disfrutar de ese Córdoba viviendo un partido en el Arcángel ojalá que también sea con una nueva victoria pero bueno eso habrá que analizar durante la semana que también habrá que ver si además no hay novedades por ir por Baleares porque parece que se ha pasado el efecto del entrenador y tampoco creo que se vayan a dejar ir entonces bueno vamos a ver cómo viene toda esa semana y también su escuela puede ir recuperando algunos nuevos jugadores para tener más alternativas también es interesante oír esos cambios tácticos que ha hecho Iván Ania ha llegado a meter tres medios centros que habíamos hablado como posibilidad que así no lo ha tenido quitando a Simo que también se han buscado esas variantes tácticas y así ha llegado el 1-3 pero que ha sido muy puto se acaba de realizar el cambio pero esa posición de Kuki a la izquierda ha sido el que ha generado el pase del 2-3 del 1-3 en ese momento que al final ha sido decisivo entonces creo que Iván Ania Iván Ania también está sumando para este Córdoba muchísimo y bueno ya digo domingo muy feliz para el cordobesismo después de una semana en la que parece que lo de Antequera pues iba a ser esta porque es de que Calegrón al final allí en el Maulí para los que han ido y también para los que lo han visto desde casa justo iba a decir eso enhorabuena a todos los cordobesistas que habéis estado allí que habéis demostrado pues eso yo sabía sí muchos follones son 5 euros más que el follón era ese que la entrada estaba en el SAC-15 pero es que han sido más de 600 cordobesistas por lo cual es que ha habido marea blanquillera a lo mejor se podría haber llegado a 800 no creo que a mí pero es que había estado 600 y eso el equipo lo ha notado sobre todo en esos 6 minutos de añadido para llevarse para el arcángel una victoria importantísima así que hasta el domingo disfrutar a la semana y el jueves nos volveremos a ver por aquí para hablar de cómo evoluciona el equipo en todas esas bajas que hay por lesión fundamentalmente y el caso peculiar de Alberto Torí y hablaremos del arcángel también porque tiene que estar al caer lo de lo de aceptar ese ese pliego de condiciones que todo parece indicar que no se va a poner ni una objeción para mí sorprendentemente lo tengo que rengase hasta luego chao chao